El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juees El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos ¿Cómo encontrarle plataformas? A lo que siempre fue un barranco ¿Cómo encontrar en la alacena Los besos que no me diste? ¿Cómo encontrarle una pestaña? ¿Cómo encontrarle una pestaña?